Me cago en Dios, que esté haciéndome el… Pero, hijo de la grandísima, no lo hemos hecho a posta, tío. Pero irnos pa otro lado, coño. Da igual, lo robo. ¿Confíais? ¡Cago en mi pena, madre! ¡Lo he robado, lo he robado! Creo que he sinteado yo a un pavo de ello. ¡Lo he robado con la Q otra vez! Yes. Mi nombre. Un streamer llamado Jojo. ¿Lo has robado con la Q? Así es. Ahora sí funciona el SHIFT, por algún motivo. ¿Qué pasa? ¿Es inmortal este pibe o qué? ¿Es inmortal? ¿Es de nuestro equipo? ¿A que es de nuestro equipo? Gente. Es tiempo, ¿no? Recuerda mi nombre. Recuerda mi nombre. Jujilek. Check twitter.tv. Jujilek. Hay que desender a Hayoso. Muchas gracias por esos bits, bro. ¡Eh! ¿Es un fake? Pues, ¿por qué está este man en medio, no? ¡Jayoso! ¡Jayoso! ¡Gente, Hayoso! Nos habrá de estar jugando ahí. Gente. ¡Corre, Hayoso! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Vale. ¡Gual le ha dado el hayoso, tío! ¡Shit! ¡Buah! Me cago encima, gente. Simple. Cámara, por ejemplo. Si quito el filtro. ¿Cómo era el hotkey? Creo que era esto. Ahí está. Si quito el filtro, se ve mi habitación de verdad. Pero, ¿sabes? Este filtro está bastante bien. No sé. Le ha caído uno al lado, ¿eh? No sé si se ha visto. Fíjate por dónde, tío. Justo antes estábamos hablando del wow, ¿sabes? Y de matar jabalíes y cosas así. Es exactamente esto. Ya he invertido tanto tiempo de mi vida en esta mierda que ¿por qué no voy a seguir? Ahora debería matar a este pibe a bombas. Ya, ¿no? El diseño gráfico es mi pasión. ¡Let's go! Estoy orgulloso de haber hecho esta shit. Se le iba a enseñar a mi vieja, pero no entiende de estas cosas. Entonces, tampoco... Ha quedado guapa, ¿eh, gente? Ganekrus, ¿necesitas miniaturas? Chequéame, ¿eh? El antes y el después. Cuidado. Esto es una miniatura normal. Y esta es una miniatura Yuye. ¿Lo dices en serio? Bro. Rupees. Tu cara bonita. Acaba de decirme... Uh, déjame pensar. ¿Qué te parecería? Hola, buen día. Vine aquí poner un guardia. Ya marcho. ¡Ay, me ha vuelto a morir! ¡Qué mentiras a interrogantes, bro! ¡Qué mentiras! A ver esa música. Mirad la sonrisa del pibe. Y mirad la sonrisa de ese también. Silencio. Silencio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues nada, gente. Tengo que acabar yo. Hola, buen día. Tu kebabería de confianza. Una vez encuentras tu kebabería de confianza. El kebab ya es bueno, ¿sabes? Hay muchos kebabs. Entonces, igual a ti te mola en plan el mítico kebab lleno de grasa. Y solo carne con salsa de yogur a full y esa shit te mola. A mí me mola más un poco tipo pan crujiente tal, un poco de tomatico tal, ese tipo de shit. Una vez encontré el kebab de confianza que hace el kebab como a mí me gusta, excelente shit. Pero por norma general, el kebab, digamos, del peor kebab al mejor kebab, hay un tramo muy grande. Hay un tramo muy... Gente, ¿qué cojones ha pasado? ¿Y ahora está allá? Me retiro. Me retiro. Me engañar, me sorprende que me está ganando otro cojo de tienda, hay un viento. ¡Uy! Ya cena. Me puedo tirar yo de bocas, sapo el dragón y ya está. Le damos todo el CC. Pum. Pum. Mira. Pum. Bueno, re uno. Bueno, me dio bien, ¿no? Rematao, no sé qué. Yo entro por entrar, mano. Un poquito de curar ahí, tal… Mira el set, mira el set. Estáis ganando la pelea con uno menos. Otro, una Juhi. Juhi, pegamos, eh. Este main, este main… ¡Fuerto! Este main. ¿De dónde ha salido? Me cago en tu muerto. ¿Y este otro main? ¡Otra! ¡Acabó la tonta lida, ya! Let's go. ¡Acabó la tonta lida! Esto es pa' volar, ¿no? Let's go. Chequéame esta kill. He tirado la ulti de puro paniqueo. Perdón, gente. Salva a la princesa Zerner. ¡A batalla, duano! Nocturne, persigue TG a Jinzau. Vai atacar, mete-se no Vush. O Jinzau que podría tirar do Kogujinho. Hay dúbido, ahora mismo está Jinzau pegando clic derecho. Leva-se a kill. O Nocturne. He's kill. Hola, ¿vó día? No, era broma. No, 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 estoy, no, estoy. No, 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 estoy, no, estoy. Hola, ¿vó día? Mira, mira, ahí está Alex. Fuck. Como... Como llueve. Pues tal, ¿no? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, 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 eu te pego delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, 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 eu te pego. Muchas gracias por esos 100 bits. Alto temardo, la verdad. Larry Kupberga. Un saludo a Larry Kupberga. A Rosa Meltroso. Un saludo para Rosa Meltroso todo el rato con Rosa Meltroso. Y a mi home Elba Gino. Armando este banquito también. Es bueno eso. Eso me ha molado este armando este banquito. Oro, ¿qué? ¿Qué haces, man? Cosa número 50. Me gusta más la tortilla con cebolla que sin cebolla. Así es, amigo. La tortilla con cebolla me parece mucho más rica. Porque el contraste de dulce después con el salado me parece genial. Jujita, Jujita, Jujita. Muchas felicidades, Jujita. Muchas gracias, muchas gracias. A su servicio. Una felicitación de aquí. Muchas gracias. Compañero, hermano. Dale, man. Felicidades, Jujita. Muchas gracias, ya estaría. Luego, cuando abra directo, se lo mandáis, ¿vale? Me ha hacía el... Mandao. ...una tarjetita de felicitación de no sé qué. Aquí el... ¿Se puede hacer algo aquí? No me da igual, no le da eso. A ver si lo juckeo. Sería mucho. No, 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 no. Voy a piriflerlos. Sí. Si lo silencio. ¡Jajaja! Vaya putísimo héroe. Yo no le habíamos perdido eso, pero vaya putísimo héroe. Estoy yendo, estoy yendo. Pero WTF. La Illaoi también está yendo, ¿eh? Es muy temoriente. Es una puta mierda aquí. Deja de la niña. Cuidado, la Illaoi y la Illaoi. No, no, fuera. Gente, me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Me cago en Dios. ¿Qué es esta? Vale, aquí parece que hay alguna posi... Qué susto, ¿eh? Nos hemos dado aquí cuando nos hemos visto. Te he visto en el ascensor. Buen rollo. Gente, le he dicho... Buenísimo tema, ¿eh? Bájamelo un poco. ¿Me lo puedes bajar o no? ¿Me lo bajas? Baja el volumen. Baja el volumen. Volumen. Ahí. Ahí, ahí, ahí. De puta madre. Muchas gracias, man. Gracias. 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 Gracias por ver el video